Saludos, saludos, bendiciones para toda esa gente preciosa que está esperando un consejo sabio de su hermano y amigo HM Mentor Integral. Saludos a toda esa gente que nos está viendo, sintonizando, a todos mis seguidores, mis amigos, mis súbditos, mis discípulos, mis hijos. Póngale el nombre que usted quiera, pero tú el que me sigue debe ser porque le interesa algo de mí. Y entre esos están los consejos de mi persona. Quiero abrir mi página, no tenía página en Facebook. Tengo mi página HM Mentor Integral, ya está subiendo buen material todos los días. Y bueno, por ahí síganme también. Les recuerdo también que todas mis redes sociales son HM Mentor Integral. Hugo Mendoza Mentor Integral. ¿Qué es un mentor? Un guía. Un mentor es esa persona que te va a llevar a alcanzar tu sueño. Esa persona que te va a llevar a llegar más rápido, a llegar más rápido a tu destino que lo que me costó a mí, pues el mentor. ¿Entiendes? Los mentores pasan por procesos muy difíciles y dolorosos, lamentablemente no porque quieren, sino porque así fue el destino. Entonces de allá aprendemos para que los que estén pasando por la misma situación no tomen. Ey, no, aquí no lo hagas porque yo lo hice así y no, me fue súper mal. No, aquí no, aquí sí, hazlo aquí porque así te va a ir mejor. O sea, no te va a pasar como a mí. Ahora, si me pasó bien, le digo no, esto es lo que hay que hacer. Ese es un mentor, ¿entiendes? Entonces, eso quiero ser para todos ustedes. Un mentor, un amigo, un guía, un compañero. Compañero de vida, pues. Y para el trabajo. Sin café es imposible agravar a Dios, hermano. Así de sencillo. El que no toma café no sabe qué es lo que es bueno en la vida. ¿Entiendes? Estamos aquí y nos fuimos. Ese soy yo, un mentor. Me puede localizar por ahí, ahí están mis correos electrónicos. Lo que desea de mí, bueno, yo con mucho gusto lo voy a ayudar. Este, meditaba con mi padre esta mañana. O bueno, hace rato, pues. Aquí son las 6.30 de la mañana. Estoy en Tricity, Washington. Estados Unidos. Yo decía, conchale, los sueños tienen que ver mucho con la asignación, pues. ¿Entiendes? O depende de qué punto de vista lo quieras ver. Los sueños nacen con nosotros. Pero los sueños no se dan si el ambiente no está. ¿Entiendes? El ambiente tiene mucho que ver para que los sueños se den, pues. ¿Entiendes? Entonces yo veo que, que José fue un soñador desde niño. Y desde niño soñó y tuvo el repudio de sus hermanos porque siempre fue diferente. Bueno, su padre también lo diferenciaba con una túnica de colores. José es el soñador. Nosotros los soñadores, concha, lamentablemente nos quieren matar, pero. Lo que no saben ese tipo de personas que quieren matar a un soñador es que los sueños nunca mueren. Los sueños mueren con uno. Y yo lo titulé por ahí. Eso es mío. Eso es de HM. Los sueños nunca mueren. Mueren los soñadores. Por eso el cementerio está lleno de gente de que, de que quiso alcanzar su sueño y no pudo. ¿Entiendes? José tenía esa particularidad. Pero yo veo, yo veo en el proceso del señor José, que esos sueños eran parte de su asignación. Dios estaba preparando su vida, pues. Y lo mismo lo digo yo, por mi vida, pues. ¿Entiendes? Los procesos que he vivido. Acabo de cumplir 51 años. Hace dos días atrás cumplí 51 años. Me siento bien. Y viviendo mis procesos. Voy en otra nación, otra cultura. Otros puntos de vista. Quiero enseñar diferente. Todo diferente. Todo diferente porque quiero llegarle a mayor número. Por eso dije que iba a acabar con la religión. ¿Entiendes? Porque la religión es la primera que se pone brava cuando tú empiezas a hablar lo que a ellos les duele. Como lo expliqué esta semana con la tipa esa que estaba jorobada. Y Jesús la sanó. Que el único que se puso bravo fue el pastor. Qué belleza. En vez de alegrarse porque hubo un milagro. Claro. Pero lo que no lo conviene ellos los aplican. Porque era día de reposo. Bendito sea Dios, hermano. Y llega el Señor. Le dicen a hombres hipócritas. Sin vergüenza, desgraciados. ¿Cómo para llevar el sábado a comer la burra si la llevan? O a buscar comida. O a buscar leña. Porque eso es para su conveniencia. Y así son todos, hermano. De la religión yo tengo un montón, hermano. ¿Entiendes? Y bueno, algunos dirán, bueno, pero pasaste por ahí. Sí, pasé por ahí. Ya no estoy ahí ya. Ya no estoy, gracias a Dios. Entonces yo veo que los sueños de José tenían que ver mucho con su asignación. Y bueno, ya dejemos la asignación. La segunda persona más importante en la historia de la tierra es el señor José. Después de Faraón. Gobernador del Imperio Egipto. ¿Quién lo llevó allá, mi señor? A causa de sus sueños, de sus golpes, de estar preso, de sufrir vejaciones. Pero es que el señor cuando tiene algo con su hijo, lo cumple como sea o con cualquiera de sus hijos. Por eso lo publicó hoy en mi Instagram. Lo que es tuyo es tuyo. Ya no dejen de estar repartiéndose túnicas. Porque la túnica es tuya. Esto tiene una talla y tiene una unción y tiene una gracia. La túnica tiene que ver con dones. Claro. Pero los dones son irrevocables, bro. Naciste con un carácter bello, un don bello, un talento bello. Concho, eso hay que sacarlo de abajo, hermano. Un pastor aquí le pasé un mensaje. Le pregunté qué se me necesitaba. Y me dije, no, el primer día que te conocí. Y uno a veces hace caso omiso. ¿Entiendes? De tanta información, de tanta enseñanza que tiene uno. De tanto mensaje. De tantos problemitas que ha pasado en la vida. Y bueno, de eso tiene un montón. Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esto? Tus sueños son parte de tu asignación. Tus sueños nunca mueren. Y si no estás contento donde estás ahorita. Prepárate porque sigues soñando. Y prepárate porque dentro de poco tu asignación va a ser donde quieres estar. Como el caso mío. Pues entiendes. Yo también voy caminando. Yo también voy navegando con ustedes. Cumplí 50 el año pasado. Y en esos mismos 50 llegué al país. Tenía como 10 días que había llegado a este país. Y le dije, señor, voy con todo. Quiero todo nuevo. Vida nueva. Corazón nuevo. Espíritu nuevo. Mente nueva. Forma de pensar nueva. Todo nuevo, le dije. Lo que me quite la paz lo saco inmediatamente de mi vida. No lo permito porque duré mucho tiempo ser gobernado por mi paz, pues. Ese es otro tema, hermano. Es que nadie conoce a H&M completo, pues. Me conocen de la boca para afuera. Pero su corazón no. Ay, Dios bendito sea Dios. Nada más es mi madre y mi padre y mis hermanos. Que me quieran, pues. Pero así es la vida. Sigue soñando. Sigue avanzando. Sigue creyendo. Sigue creciendo. Y yo sigo con mis sueños, hermano. Mis sueños están intactos. Desde otro punto de vista. Con otro tipo de personas. Todo eso tiene que cambiar. Los bendigo con todo mi corazón. Visiten mis canales. YouTube. Instagram. Facebook. En los tres me pueden buscar por H&M Mentor Integral. Los bendigo con todo mi corazón. Voy rumbo a vender mis horas de trabajo. Y así funciona en este país. Tu vida son horas. O sea, tu vida se convierte en horas. Así como la película del tiempo. Si la han visto. Se la voy a recomendar y les voy a decir el nombre en una próxima programación. Es una película que la vida es el tiempo, hermano. Y se lleva aquí. Y bueno, la gente empieza a robar vida y todo. Ya vende órganos y le venden vida. Los órganos tienen vida. Tienen tiempo, perdón. Los órganos tienen tiempo. Las vidas tienen su tiempo. La gente se va quedando sin tiempo y mata a otro y le roba el tiempo. Así no es aquí, pero parecido. ¿Por qué? Porque yo le vendí mi tiempo a una empresa. El tiempo es vida. Ah, ¿y qué hace esa empresa? A ver, usted me vendió sus 10, 8 horas, 20 horas, 15 horas, 40 horas. Ahora usted tiene que hacer lo que yo diga con usted. Porque usted me vendió su tiempo. Yo llego a mi trabajo ahorita y me meto en una línea de producción. Pero me pueden cambiar para varios sitios. O sea, no va hasta uno frío. Ya me conozco varios sitios. No, váyase para allá, váyase para allá, váyase para allá. Y no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque es que ya yo le vendí el tiempo. Y hacen con mi tiempo lo que les dé la gana. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién le estás entregando tu tiempo? Ese es otro tema. Pero así funciona aquí. Te quiero mucho. Los bendice. Los amo con todo mi corazón. Hay gente que también necesita informarse de todo lo que... Lo que es de la vida, hermano. De la vida, de la vida. Yo voy a hablar es de la vida como siempre hablé. Pero ahora, concha, de una vida más profunda. Seguiremos avanzando y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao.